bueno pues como le había prometido la vez anterior vamos a hacer un tutorial acerca de cómo hacer co2 casero es sumamente sencillo los materiales los encontramos en la pulpería no es nada difícil verdad por ahí tenemos dos botellas de 3 litros si ustedes miran pues están completamente vacía le pongo le como etiqueta co2 para no confundirme por aquí tengo ya preparado sondas de esas que se utilizan para el suero y ya tenemos pues en esta parte de aquí es sencillo perforamos una botella una tapa de botella y lo sellamos con silicón tanto en la parte posterior como en la parte interna esto nos va a permitir que por ahí por ese conducto salga el co2 como medimos el azúcar para no matarnos mucho pues ahí tienen esa monte rosa cuesta 10 8 córdoba dependiendo donde la encontremos qué es lo que hago pues dos bolsitas cada bolsa tiene 400 gramos dos bolsas la introducimos dentro de la botella calentamos agua no hirviendo verdad porque obviamente derritiría la botella la ingresamos así que ahorita voy a hacer un corte y les mostraré después cómo hago la mezcla de la mezcla de la levadura por ahí vemos ya la botella verdad que ya se están llenando y el embudo pues hay que entrando son dos bolsas de azúcar en cada una de las botellas mientras más azúcar haiga más tiempo va a dilatar la mezcla esta mezcla por lo general dilata de un mes a mes y medio dependiendo de cómo lo utilicemos bueno pues por aquí tenemos el agua si ustedes miran está un poco caliente al tacto no está hirviendo porque obviamente si lo ponemos hirviendo la botella se deformaría y no no logramos nada entonces vamos a comenzar a ingresar para que es el agua caliente para que se disuelva mejor el azúcar y se aproveche mejor ya cuando ya ella va asentando pues va quedando de esta manera les voy a mostrar ahorita con la ayuda de miguel l como vamos echando la cantidad que se va echando verdad todo esto agua caliente hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo si ustedes ven el agua comienza a disolver de manera interna todo el azúcar para que el agua llegue a todas las esquinas en verdad la comenzamos a agitar que levanta absolutamente todo ahí todavía tiene un poquito ya cuando él agarra absolutamente todo el azúcar pues rellenamos hasta el nivel deseado aquí pues ya les muestro el proceso ya terminado ya esta botella pues ya la vamos a reemplazar si vemos en la parte de arriba se utiliza como un cuenta gotas verdad para ver cuántas gotas y lo regulamos con esto menos gotas o más gotas y pues por aquí vamos a ver la piedra difusora pues que ya está arrojando las pequeñas gotas de dióxido de carbono para que esto pues simple sencillamente estamos agregando dióxido de carbono a la pecera al agua y estamos haciendo que nuestras plantas crezcan más sanas por ahí vemos ese hidrofila poliesperma las hojas están muy muy sanas igual aquellas que tenemos por allá así que bueno pues este es uno de los primeros tutoriales que estaremos haciendo verdad en el canal recuerden darle like compartir en sus redes sociales y pues abajo en los comentarios ahí me pueden dejar alguna duda alguna pregunta que ustedes tengan estoy para servirles también recuerden suscribirse verdad y compartir nuevamente el vídeo darle like si les gustó si necesitan algún otro tipo de información o quieren que hagamos un vídeo acerca de otros temas siempre de acuarios pues estamos aquí para eso un saludo desde nicaragua para el mundo